Andale pues aquí estamos de nuevamente el grupo impredecible con los corridos nuevos Saludazo al compa DJ Sample, avanzamos compa Marcelo Andale pues continuamos con los saluditos pues compa Servando ZL por ahí pues Para nuestro compa Cachas por ahí pues, para la Meche Compadre Armando Zuna, avanzamos, corridos 100% impredecibles De lo mando un besito, el compa Alex, échale Ya va a empezar la desvelada, otro día que no duermo nada Quiero gozar de los placeres, darle muy dura a la parranda Con su cervecita bien helada y vinito de los huevos hay que hacer un buen desmadre No quiero que me falte ni un amigo, así dice el compa Alex La vida se hizo pa' gozarla, la inteligencia pa' usarla Amistades pa' valorarla, y las damas pa' disfrutarla No dejo de lado a mis hijos, mis padres lo más sagrado Un saludo pa' mis carnales, mi compa Alex y el Ramón aquí andan Y sin olvidar al pata Y quiero que les quede claro, que me paseo por todos lados Siempre con ropita de marca, porque lo dandy se me ha dado También con mi compa Juan y yo el patrón No se me arranca pa' lo que sea, le adoramos Y sabe que cuenta siempre con mi mano, porque usted es como mi hermano Un saludo pa' mis compadres, que tengo aquí en todas partes En Culiacán y Cozalán, donde seguido me verán Y ahí en San Diego, California, está mi compadre Que usted sabe como lo aprecio, también un gran amigo de los monos Es Luis, mi compa Queso Saben que me gusta pistear, también la van de escuchar Respetuoso con la gente, porque no soy hombre corriente Ya llegó la culiacancito pa' cantarle mis canciones Que no man es que es imposible Y quiero que me cante Chimarié con el grupo impredecible Ahí quedó pues viejón, como no Saludos